Hola, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en mi canal, hoy quiero compartir con ustedes esta rica receta, es un burrito, camarón, arrachera, chorizo, unos frijolitos bien ricos que les preparé, súper fácil de hacer, incluso acomodé la receta un poquito más para que sea mucho más fácil de preparar y cualquier persona lo pueda hacer en su casa, solo se ocupan muy pocos ingredientes, así que sin más vamos a comenzar con el video, aquí te voy a explicar yo todo lo que voy a hacer. Necesitas saber para hacer este burrito, aquí les voy a empezar compartiendo un poco los ingredientes que yo utilicé, por un lado tengo arrachera o puedes comprar la carne que a ti más te guste y por este lado tengo longaniza seca, una de mis preferidas, pero puedes comprar chorizo o longaniza regular de la fresca, de la que a ti más te guste. Vamos a comenzar preparando los frijoles, aquí ya tengo yo frijoles cocidos, son frijoles negros, siento que le va muy bien esta receta, pero también frijoles pintos, frijoles peruanos, los que a ti más te gusten, los puedes cocinar en tu casa o los puedes comprar ya hechos, como se te haga más fácil. Y todo lo que le vamos a poner va a ser un pedacito de cebolla así picada bien finita, tengo aquí unos chiles de árbol, dependiendo que tan picosa la quieras, yo nomás le voy a poner unos 4 o 5 y tengo aquí unos dientitos de ajo que también los vamos a picar bien finitos. Enseguida le vamos a colocar un buen toquecito de manteca de puerco, si en caso de que en tu casa no tengas manteca de puerco puedes utilizar aceite regular del que usted normalmente utiliza para cocinar, pero si puedes conseguir la manteca de puerco si te la recomiendo, le da muy buen sabor a los frijolitos, especialmente para este tipo de receta que vamos a hacer, le va a ayudar mucho. Bien y aquí todo lo que vas a hacer va a ser aquí sofreír ligeramente, está como a fuego medio, no lo quieres que se queme pero si quieres que esté como bien doradito y ahí lo vas a mantener más o menos como por que te gusta, unos 30 segunditos hasta que se dore poquito y después le vas a agregar el chorizo. Y una vez esté ya ahí la longaniza, todo lo que va a hacer es ahí dejarla que se dore bien, queremos que suelte todo ese colorcito, todo el sabor que se quede ahí en el aceitito, porque al final le vamos a agregar los frijoles ahí mismo en el sartén para no estar ensuciando trastes. Ojalá y te animes a prepararlo así como te estoy diciendo y si no puedes hacerlo todo en diferentes sartenes como a ti se te haga más fácil. Aquí ya lleva 4 minutos cocinándose aquí la longaniza y una vez pase ese tiempo vas a agregarle los camarones, como ven yo se lo estoy agregando aquí en el mismo sartén, en la parte del medio, nomás lo voy a sazonar con un poquito de sal, creo yo que ya tiene ahí el sabor del ajito, tiene el sabor del chile de árbol, tiene el sabor de la cebollita, todos los condimentos que tienen chorizo, más aparte la manteca de puerco, creo que con eso ya está más que bien. Aquí pasó un minuto, más o menos ahí lo puedes ver que ya la mitad, se alcanza a ver que la mitad de abajo ya está cocinada, una vez pase un minutito más o menos, un minuto y medio, dale la vuelta y déjalos igual un minuto, un minuto y medio por el otro lado y ya van a estar listos. De todas formas te recomiendo que los partes a la mitad para estar 100% seguros de que ya están bien cocinados y por de mientras ahí vas dejando la longaniza que se siga cocinando poco a poco. Y aquí quiero mostrarles, ya pasaron 3 minutos desde que puse los camarones, los estuve cocinando a fuego medio alto y yo creo que ya están listos, los vamos a retirar y por de mientras, como ves el chorizo ya ves, así como lo ves ahorita, espero que se vea claro en el video, es cuando es como el momento perfecto para agregarle los frijoles. Que no lo quieres que esté muy quemado, pero tampoco lo quieres que esté crudo, o sea quieres que prácticamente que esté, a mi me gusta como poquito doradito, bien doradito por fuera, pero que todavía esté suavecito, que no esté muy reseco, que no esté como que no dure 20, 30 minutos cocinándose, que nomás dure a lo mucho unos 6, 8 minutitos, bien doradito y con eso yo pienso que es más que suficiente. Aquí le agrego los frijolitos y nomás vas a incorporar todo con calma, que se incorpore todo y los vamos a dejar ahí que hiervan bajito, le baja la flama, recuerda estábamos cocinando a fuego medio alto, se la bajas como a fuego medio bajo, los dejas ahí unos 10 minutitos, los pruebas, a mi me le faltaron poquitas, se la voy a agregar y una vez, después de esto ya vas a tener los frijoles listos, en caso de que los quieras un poquito más picosos, aquí es el momento de agregarle un poquito más de chile de árbol o de cualquier otro chile seco que a ti te guste. Y ya vas a ver como estos frijolitos se van a volver uno de tus favoritos, igual si quieres más variedad, te recomiendo que veas un video que tengo, se llama frijoles botaneros, que también te lo prometo que te van a encantar y si te gusta el burrito, te recomiendo que veas mi burrito de camarón a la diabla, también te va a encantar, un arrocito mexicano, está bien sabroso, te recomiendo que lo veas aquí, lo tengo en mi canal también, muy fácil de encontrar. Bueno, ya nomás quería darles unas recomendaciones ahí y vamos a pasar ahora al siguiente paso, aquí le voy a colocar un pedacito de longaniza, esta nomás la quiero como para que me le aporte más sabor a mi carnita, para que me le ponga más saborcito y a la carne arrachera, lo único que voy a hacer va a ser agarrarle un poquito de sal y de limones, todo lo que voy a hacer, ya con la mantequita de puerco que le puse y con la longaniza, con eso va a tener más que suficiente. Y ya este paso es muy sencillo, solamente lo dejas ahí por aproximadamente unos 3 minutos, que se dore bien toda la parte de abajo, después la mueves un poquito más, ahorita le voy a mostrar cuando pasaron los 3 minutos, ahí lo tenemos ya, ya se doró bien esa parte, movemos un poquito la carnita y la vamos a dejar por otros 3 minutos y pienso yo que ya va a estar lista. La carne y el chorizo yo lo estoy cocinando a fuego medio alto, pero igual si sientes tú que pasaron los 6 minutos y todavía te le falta un poquito más, solamente déjalo un minuto o dos minutos o lo que sea necesario. Aquí aprovecho para mostrarles las tortillas que yo estoy utilizando, son tortillas de burrito de 12 pulgadas, esta normalmente no hay como, no hay problema en encontrarla, solamente pide tortillas para burritos o busca en tu supermercado, normalmente las tortillas de harina más grandes. Aquí ya tenemos la carneta lista, ya tenemos todos los ingredientes listos, así que vamos a armar nuestro burrito. Y aquí la única cosa que les pediría para que les supiera mucho más bueno, es que traten de acomodar todo imaginándose más o menos de que quieren que cada mordida que le dé su familiar o usted, quiere que tenga un pedacito de todo, quiere que su mordida tenga un poquito de frijoles, de chorizo, de camarón, de queso, de todo, para que sepa muchísimo más bueno. Bueno, mucha gente comete el error de poner mucho de un lado y poco del otro y entonces al final no se complementa muy bien. Aquí para ayudarles más saborcito y un poquito de frescura, le agregué aquí un poquito de pico de gallo, les recomiendo que lo preparen para que quede más bueno y un poquito de aguacate. Y ya para cerrarlo no hay problema, solamente junta las partes del medio y después la parte que esté más cerca de ti, avienta hacia el otro lado, hacia enfrente y te quedará listo. Bien, aquí lo tenemos y ya casi, casi para terminar un toquecito que es muy sencillo pero que le aporta mucho sabor, pienso yo, un poquito de mantequilla. Vamos a calentarlo nomás con un poquito de mantequilla para que quede bien doradito por fuera y por si en caso de que la otra comida que habías cocinado primero esté un poquito tibia o no está muy caliente, aquí se termina de calentar toda. Y aquí ya es cuestión de gusto, que tan doradito te guste la tortilla y pienso yo, también les voy a hacer una toma ahorita de cerquitas para que vean el tamaño del burrito, quedó muy bien y como vieron no le pusimos muchos ingredientes, no le pusimos muchas cosas y que rinde mucho, especialmente si tienes una familia grande o si vas a hacer una fiestecita así, te rinde mucho, te recomiendo que lo hagas. Les voy a partir uno para que vean más o menos cómo se ve y también quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final del video si sientes que mis videos te sirven o le pueden servir a alguien por favor ayúdame a compartirlos pues ya ves que mi canal es muy pequeño para que más gente se dé cuenta que hago recetas y aquí les muestro ya para el último para terminar cómo quedó, mira el pico de gallo todo se ve muy fresquecito, quedé muy contento con el resultado espero es que les haya de haber encantado. Muchas gracias por todo y que tengan un excelente día nos vemos en unos días más con un video nuevo.